El 31 de diciembre del 2018 es el fin del sistema de subsidios nacionales para el transporte de pasajeros urbanos e interurbanos. Es decir, a partir de ese día cesa el sistema de subsidios que estaba compuesto por tres patas, vamos a decir, el subsidio al gasoil, el CCP, que era un subsidio para afrontar los costos laborales y para pagar sueldo, y el CISTAO, que era un subsidio sobre tarifa. A partir de esa fecha el gobierno nacional ha decidido dar de baja a ese sistema y transferir esa competencia y ese gasto a las provincias. El detalle de la cuestión es que hemos transferido la competencia sin la herramienta financiera correspondiente que sea equivalente a estos otros tres subsidios que hacían funcionar y que sostenían el sistema de transporte. En ese contexto y en esa coyuntura nos encontramos hoy aquí en la ciudad y en todo el país, no es un problema de Santiago del Estero. Es decir, todas las jurisdicciones donde exista transporte urbano o interurbano están con esa situación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se queda? ¿Se va la empresa? ¿Hay una prórroga? No, bueno, es decir, el contrato que tiene ERSA y las demás empresas, porque no es solo ERSA, sino la línea 115, la empresa de Cano, todas son empresas que prestan el transporte aquí en Santiago y si bien están con un contrato precario para prestar el servicio de transporte, no tiene un plazo. Eso, en realidad, lo que se está buscando a partir de la llegada del 1 de enero es una herramienta por vía de tarifa que sea, como digo, lo menos gravosa para el presupuesto, para el bolsillo del usuario. En ese asunto estamos abocados nosotros, la municipalidad, las áreas técnicas y, bueno, en especial a nuestro intendente, que es un asunto que la tiene preocupada y ocupada permanentemente. ¿Habría suba el boleto? Bueno, a ver, yo les planteo esta situación. La suma de subsidios que hasta el 31 de diciembre del 2018 representaba el 60% de los costos operativos de la empresa, o sea, supongamos, de 100 pesos que gastaba una empresa, 60 venían por vía de subsidio, a partir del 1 de diciembre va a pasar a ser cero. Es decir, los 100 pesos es el costo operativo y la empresa va a tener que afrontar los 100 pesos. Es decir, entonces, esto que era en un principio como fuente de ingresos, tarifa y subsidio, va a quedar solo la tarifa.